uno de los puntos críticos que tenemos que empezar a entender a nuestro cliente, porque a lo mejor la vida de nuestro cliente ya cambió, a lo mejor el problema de él ha cambiado y va a seguir, porque hay muchas industrias que ya están cambiando, la parte aérea ya está cambiando, estábamos hablando con la persona que en Inglaterra, la persona que escribe todas las revistas para los aviones, imagínate, y bueno, está recambiando, está rearmando el modelo de negocio por el hecho de que él no espera que esto vaya a volver al punto que estaba antes, el tema de viajar en avión, vos decís, qué bárbaro, y sí, muchos están esperando, están analizando ese tema. Algo simple pero difícil de hacer es analizar el cuadro, analizar tu negociación y ver cómo está mapeada, cómo está, ok, qué es lo que esta gente en este momento le interesa, le interesa la parte económica, le interesa la parte de reputación, le interesa tener el control. Entonces, cómo los hoteles están viendo y cómo están viviendo para tus servicios, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, yo quiero venderle al hotel tal cosa, pero el hotel lo que en este momento necesita es retorno económico. No, no está buscando tanto como buscaban antes el nombre, la reputación, porque las camas, las habitaciones están a menos de la mitad, ¿no? O sea, cómo tenemos que entender eso para poder comprender, porque muchas veces estamos en una negociación y nosotros seguimos pensando lo mismo, seguimos pensando que yo necesito tantos clientes, necesito tantos hoteles para hacer esto, lo otro, y el problema de ellos cambió, ¿no? El problema de ellos está distinto. Estamos en una negociación con una empresa donde la empresa no le interesa el retorno económico. Puedo decir, pero no, no le interesa. ¿Por qué? Porque ellos tienen el retorno económico en base al control que ellos tienen de esa empresa. Esa empresa es más chica, pero tiene influencia, y ese control le da a ellos el retorno. Pero claro, los socios de esa empresa no quieren tenerlo a él como socio, porque dicen, para, tiene que ser importante el retorno, porque nosotros vivimos de eso. Ok, bueno, bárbaro, dice, está bien, yo me comprometo que vos tengas el retorno, pero por favor, yo no quiero perder el control. Estamos arreglando todo eso para que ellos no pierdan el control, pero el retorno está, y ¿sabes qué? Lo hicimos a través de anticipo de jubilación. Anticipo de jubilación de la gente. Entonces, un pago extra, ¿no es cierto? Es una de las personas que más preocupa, que es el mayoritario, ¿no es cierto? Donde él se jubile, que el otro la pueda vender o no, él ya está cobrando de otra forma, que el impuesto es distinto, ¿no? Para que le genere mayores beneficios, ¿no? ¿Por qué? Porque descubrimos eso, que uno, que todo el mundo cree que no, que es el retorno, que es el dinero, que es el precio, que es este, ¿no? No, entonces, pero justamente está en armar esos mapas, en descubrir ese mapa, ¿cuál es el mapa? ¿Qué es lo que ellos realmente están negociando? ¿Cuáles son las alternativas? Tenemos que verlo, tenemos que estudiar eso. Cass quiere dar una opinión, dale Cass, adelante. Hay un banco, aquí en mi país, que es dueño de un par de hoteles, y tiene otras inversiones en otros rubros similares, y bueno, por temas de pandemia, los dos hoteles cerraron, completamente, ¿verdad? Y el personal, todo, absolutamente todo, fuera. Eso ocurrió el año pasado, ¿verdad? Una tragedia, normalmente esto no ocurre en el país, ¿verdad? Pero a razón de la pandemia, de la crisis y la baja en el turismo, lógicamente esto se dio, ¿verdad? Encontré una oportunidad y, bueno, platicé con uno de los gerentes de una de las empresas y con la gerente también de recursos humanos para encontrar una situación común que beneficiara a todas las partes. Lógicamente, todas estas partes estaban viendo cómo liquidar la compensación salarial, los, bueno, prebendas y de todo eso. Tocó negociar en bloques, ¿no? Tomar todo el personal y decirle, sentémonos, por favor, traten de ser abiertos, traten de ser accesibles, porque se le va a proponer al banco tomar las instalaciones, tomar el hotel. También son dos hoteles, un hotel de playa y un hotel de ciudad. Tomar las instalaciones como administración propia, o sea, a cargo, a cargo del personal y tratar de operar así. Se logró la negociación, se lograron dos negociaciones. No ganes ni un peso, porque aquí viene el tema. Bueno, justamente, una, por ayudar, dos, por el tema de que se va a negociar un porcentaje si acaso funciona, el proceso va. Ahorita el proceso, como dicen, se está disfrutando y vamos a ver si da fruto. Ojalá Dios quiera que sí, ¿verdad? Es un alivio y una esperanza para la gente el que hayan podido regresar a sus trabajos, porque había mucha gente, muchas familias que dependían justamente de sus trabajos, pues, y de esto creo yo que coyunturalmente por el tema de la pandemia van a salir muchas oportunidades más. De hecho, funciones de empresas en algún momento se van a dar. Es sumamente difícil, por el tema de la pandemia, pues, hacer presencia o hacer unas reuniones, ¿no?, de negociación por eso mismo, por el mismo problema, ¿verdad? Pero siento que la parte digital da esa apertura. Algunas de las negociaciones que nosotros establecimos, sí, no fueron in situ, no fueron en un lugar en particular, fueron en línea, ¿verdad? Se hicieron a través de esta plataforma y eso es algo nuevo y algo muy bueno. Creo que vienen muchas oportunidades más y eso es de lo que yo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Acerca de esas oportunidades y he visto también otras oportunidades. Yo tengo unos amigos en el Congreso de aquí, que son diputados de acá. Lo que pasa es que el tema es un poquito, hay que ver cómo darle forma y darle transparencia y todo, porque el otro tema es que el Congreso no está sesionando comúnmente como se hacía antes y las sesiones se están haciendo digitales y asume. Increíble, pero se está haciendo. Y así se están tratando de aprobar leyes, aprobar proyectos, aprobar esto, pero se encuentra la imposición, o mejor dicho, la indisposición a veces por parte de los integrantes de cada comité. Hay comités designados para el área de energía, para el área de combustibles, para el área de... ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nos quieres preguntar? No, son un par nada más de casos. No es una pregunta, es una participación, un aporte, ¿no? Y que en sí, en esta parte sí, de la parte de lobista, ser un lobista, tratar de cabildear, porque el Congreso no se ponen de acuerdo, las comités y los partidos, por un tema de protagonismo político, no se ponen de acuerdo. Allá hay una oportunidad, hay oportunidades para poder consensuar las partes. Y estas plataformas digitales están ayudando, están ayudando a hacerlo, están ayudando mucho a acercar esos intereses, ¿verdad? Y tratarlos de mediar a que sea un interés común, ¿verdad? Y que prime siempre a la hora de intervenir en esto, justamente porque ellos no se entienden. Entre ellos, es difícil. Nunca, cuando lo logran, lo logran como a mata caballo, como dicen. Es como una oportunidad de entrar a todo el tema de negociación. Es difícil, sé que hay sectores que son muy difíciles. Sin embargo, creo que son las oportunidades que se están dando ahora. Es difícil cuando uno está negociando con distintas personas que esta gente, como no hay nada claro en eso, porque, por ejemplo, ahora cómo operan el hotel, ¿no? Que desde quién pone el cash para operar el hotel y todo eso. O sea que va a ser muy interesante que después nos comentes qué pasó de acá a un par de meses, cuando si realmente los empleados operaron el hotel en forma efectiva o no pudieron, ¿no? Eso me encantaría escucharlo. En un par de meses, porque es muy interesante lo que pasó. Normalmente los bancos quieren tomar pérdida y no arriesgarse más, porque los puede llevar a un montón de otras consecuencias, pero que lo hayan hecho es interesante, ¿no? Muy buena negociación, te felicito, porque esas negociaciones, vos sabés que no son fáciles, no son fáciles. Para colmo, había cuatro partes, ¿no? Cuatro partes. El banco, estaba el banco, estaba los dueños, el management y los empleados. El banco forma parte, o sea, el banco es dueño de estos hoteles, ¿no? Pero que decidieron cerrar porque ya no le eran rentables, pues entonces... Entonces, era el banco, los empleados y el management. Sí. Claro, entonces estaban... ¿Y vos qué parte sos ahí? Intermediario, la parte intermedia. ¿Por qué? Porque no se les ocurrió a ellos. Es decir, bueno, amigos, o sea, ya que los sacaron y se declararon en bancarrota, pierden todas las prebendas y los salarios y pierden todo. Lo pierden todo. Y esto es una ley que también está en Estados Unidos. Cuando una empresa... Entonces, lo que iban a hacer era rematar los bienes. Pero ellos dijeron, si nos toca rematar bienes, hicieron un peritaje, ¿no? De ambas propiedades y parece... ¿Cómo iniciaste la negociación? Me acerqué al banco. ¿Y con qué? ¿En carácter de qué? Me acerqué al banco porque ya el gerente, uno de los gerentes, es amigo mío. Uno de los gerentes de uno de los hoteles. Entonces, él estaba un poco desesperado y empezaron a hablar. Y vos le dijiste, déjame que hable con el banco. Hablamos con la de recursos humanos y hablamos con el otro gerente del hotel de playa, ¿verdad? Y nos unimos. Y entonces, ellos reunieron por su lado a los que pudieron, del personal que estaba, ¿verdad? Para comentarles acerca de la negociación. Y, pues, se hizo ese cabildeo, ¿verdad? Justamente para poder reconocer los intereses de la gente y ver si realmente el personal que estaba despedido tenían interés en operar así, de esa manera, y ver que salía. ¿Y cuál era el interés del banco? El interés del banco era rematar los bienes y pagarle a la gente. ¿Pero no lo está rematando? No le interesó. O sea, hasta el momento, como el proceso de bancarrota lleva un tiempo, es muy probable que la gente vaya a tener una situación todavía peor, ¿verdad? Entonces, para, para, para. Entonces, ¿el banco no les dio la autorización de que ustedes trabajen con los activos? Sí. El banco sí dio la autorización, ¿verdad? Lo que no detuvo fue el proceso de remate, porque el proceso de remate lleva justamente como dos años, ¿verdad? Ah, ¿no lo detuvo el proceso de remate? No, porque la Comisión de Banca y Seguros estipula un procedimiento. Bueno, 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 pero, para, 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 para. No, 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 yo creo que está siendo injusto con el banco. El banco, el banco les dijo, les dijo, bueno, yo soy el dueño, avancen con esto. Si ustedes son los gerentes, ustedes lo pueden hacer a andar y ellos están viendo los números y ustedes están alquilando y están trabajando. Sí, sí. Bárbaro. Bárbaro, correcto, correcto. O sea, si ellos, si el personal logra salvar la operatividad de ambos hoteles, ellos no ejecutan, no ejecutan la... O a lo mejor ustedes compran, compran la, 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 la quiebra, ¿no? La quiebra no tiene nada que ver, o sea, no, no, este, acá tampoco nadie pararía eso, porque no, no podés, este, hacer, parar eso, pues ya está, este, lo que ellos están dando, le están dando un plazo y, eh, ellos, ¿qué les están pidiendo? El banco le está pidiendo que ustedes se presenten mensualmente, este... El, el banco, el banco lo que asigna es un auditor, ¿no? Va, un auditor que pueda ver los números, ¿verdad? Que reflejen un, una, una mejoría, ¿no? En el, en los, en la operatividad. Si los números van concordando y van dando un hálito de esperanza, justamente pueden renovar el escenario del no remate, ¿no? Eh, si ellos no ejecutan la garantía, eh, eh, está muy bien, ¿verdad? Ellos pueden, eh, eh, acogerse a un reglamento dentro de la Comisión de Banco y Seguro que les permita no vender y no rematar, porque si no lo hacen, ¿verdad? La Comisión de Banco y Seguro los muestra, ¿verdad? Sí, pero yo creo que te está focalizando demasiado en los derechos que ellos tienen como dueños. Yo creo que ellos están demostrando algo grandioso, están demostrando algo de decir, mira, eso es un tema legal, no tiene nada que ver con lo que está pasando. Acá les están dando a los gerentes la posibilidad de llevar adelante el hotel, de trabajar y que, bueno, los están escuchando. Creo que eso es fantástico. Creo que lo demás es porque queremos hablar negativo, porque no hace falta comentar eso. Son cosas, este, normales que el banco va a tener que hacer, que todos tenemos que hacer. Es como que, como que vos me digas, sí, porque el gobierno les paga, les cobre impuestos. Y sí, porque, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir que no pagan los impuestos? Va a generar un tema político. A mí me parece fantástico, te felicito, una negociación brillante. Lograr eso es brillante. Aunque no logré ni un 5, ni un 5, ni un tan solo 5, ¿verdad? Porque vos no supiste negociar lo tuyo. No, no, fui muy honesto en esto. No, 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 la honestidad no tiene nada que ver. Algo tienes que aprender para vos mismo. La próxima vez decís, ye, tengo una solución a esto, les interesa escucharla. En contarles, nada más, en contarles cómo fue realmente, ¿verdad? O sea, porque yo le dije a ellos, ok, mi negociación va en un porcentaje. Yo quiero ganar un 7.5, ¿verdad? Sobre las utilidades brutas, ¿no? Ese, ese porcentaje va a salir si hay utilidad. Si no hay utilidad, no. ¿Vos le dijiste eso o no dijiste? Ya está por escrito. Ah, bárbaro, entonces vas a ganar. Bueno, hasta el momento no he ganado ni un 5, pero esperamos que resulte, ¿no? Sí, vas a resultar, muy bien, muy bien. Imagínate, ganas un 7% de las utilidades de algo que nunca tuviste, de algo que no sos dueño, que fue una identidad bárbaro. No, no, y justamente porque los empleados, todo el conjunto de empleados. De valor. Exacto. Exacto. Y dijo, podemos operar, aunque no tengamos la administración del banco, podemos operar y podemos hacer funcionar el hotel. Y ahorita en Semana Santa funcionó, increíblemente. Se llenaron los dos hoteles. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Te felicito! ¡Qué bien! ¡Te felicito! ¡Qué bueno! ¡Es muy bueno! ¡Muy, muy bueno! A mí me alegra muchísimo porque esa quinta recuperó sus trabajos y estaban sin trabajo y tenían deudas. Ya tenían más de 6, 8 meses arrastrando deudas con la familia, con los niños del colegio, con gente enferma, de todo. De todo. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y de cómo se te ocurrió cuando tu amigo te comentaba qué pasó en tu cabeza? ¿Por qué le dijiste, che, hagamos esto? Pensá. Recordanos. Te felicitamos. La mamá de él murió. ¡Ay, claro! Y, bueno, creo que le hizo falta plata para participar. Por ahí fue. Claro. No, pero estuvo muy bien. Estuvo muy bien. ¡Qué suerte que te focalizaste en algo positivo y en lo positivo que se puede sacar! En vez de creerte la víctima, ser parte de la víctima, construir víctimas, ayudar a las víctimas, hacer que todos lloren, que todos lloren, motivarlos y no tomar acción. Tomaste acción. Dijiste, bueno, veamos esto. Te la jugaste totalmente. Te la jugaste porque... Te digo, el tema de la quiebra, eso no me preocuparía. Al contrario, les diría, olvídense, no va a haber ninguna quiebra. Lo que tenemos que hacer es focalizarnos en trabajar bien y hacer de nuevo, de nuevo, buscar convenciones, buscar eventos. ¡Qué bien! Te felicito. ¡Qué alegría que me da escuchar eso, no? ¡Qué felicitaciones! ¡Qué bueno que está! Y la cantidad de oportunidades que hay, y cómo hay que verlas, y cómo hay que buscarlas. ¡Qué bien, Cass! Te felicito. ¡Brillante, brillante, brillante! ¡Brillante, brillante! Las cosas que se obtienen cuando uno es un buen negociador, cuando uno aporta, cuando uno ve, cuando ve el valor. Viste valor en ambas partes. Viste la parte positiva, no solo la parte negativa. Hay mucha gente que quiere que venga alguien en el catedrático y les dé las cosas. Bueno, eso no es coaching. El coaching es justamente eso. El coaching es trabajar y que Cass se dio cuenta de que todos hemos valorado lo que él ha logrado. Porque él lo va a volver a hacer en la medida que él se dé cuenta lo bueno que hizo. No en la medida que nosotros le digamos, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Lo mismo con Manuel. A Manuel, la única ayuda fue hacer algunos comentarios, algunas cosas y otra perspectiva para que a él lo ayude a pensar algunas cosas, porque él tiene que resolucionar todo eso. Uno de los grandes problemas de la educación en el mundo es que tratamos de hacer que el otro piense y buscar que el otro nos diga, ¿todo está bien o está mal? No hace falta. Yo no voy a decir lo que hiciste acá para nada. Ningún caso. Toda la forma de negociar, todas las cosas van a tener distintos resultados, pero a lo mejor un resultado negativo es porque vos estabas buscando un resultado negativo y un resultado positivo, porque vos buscabas un resultado positivo. A lo mejor fue un resultado de aprendizaje. Cada uno tiene eso.